Las amenazas contra directivos del conjunto América de Cali y el millonario robo a un almacén de ropa para bebés, hecho que quedó en video entre las noticias de nuestro panorama regional. Unidades del CTI de la Fiscalía General de la Nación capturaron a cuatro integrantes activos de la Policía Nacional, quienes al parecer habrían realizado un procedimiento irregular con un trabajador de una empresa transportadora de valores. Lo anterior, a cambio de emitir sus funciones y no realizar el debido procedimiento, hecho registrado el pasado 24 de junio en el municipio de Yumbo. A raíz de ese pasacalle que fue exhibido por desconocidos en la sede deportiva de la América de Cali, donde se amenaza a algunos directivos del equipo Escarlata, la policía tomó algunas medidas de seguridad y de prevención. A través de este video difundido por redes sociales se observa cómo dos personas ingresan a un almacén de ropa para bebés ubicados en el barrio Villa Colombia en Cali y proceden a hurtar todas las pertenencias de valor. Según la policía, uno de los hombres que importa casco vigila el lugar y al parecer ambos delincuentes habrían robado cerca de 7 millones de pesos. Al llegar al lugar de los hechos, nos encontramos con los administradores, nos manifiestan que han sido hechos de un hurto por parte de dos sujetos. De inmediato empezamos a verificar las respectivas cámaras y entrevistas con el lugar. La propietaria manifiesta no tener en este momento los videos. Ya estamos realizando las respectivas investigaciones, labores de vecindario y ya la parte de la policía judicial se encuentran en esta investigación. ¡Suscríbete al canal!